Han pasado dos meses desde que Rafa Castaño hiciera historia de la televisión al llevarse el bote más alto de la historia de Pasapalabra. El sevillano se llevó más de dos millones de euros tras completar el rosco del tirón y sin dejar ningún tipo de opción a Orestes Barbero que tuvo que decir adiós a su sueño de ganar el concurso de Antena 3. A dos meses vista, Miguel Aparicio, el director de Pasapalabra, relata en una entrevista cómo vivieron en el equipo el bote de Rafa Castaño. Nosotros estábamos completamente flipados porque normalmente los concursantes suelen sopesar un poco sus respuestas, pero Rafa por lo que fuera tenía las respuestas, las sabía muy seguro y pensó que era mejor para él decir las seguidas que parar. Es algo que no suele suceder y vamos, que no había sucedido nunca. Y no creo que haya sucedido nunca en toda la historia de Pasapalabra en todos los países en los que se emiten. Si hay algo que todo el mundo criticó aquel día fue que Orestes Barbero tuviera que abandonar el programa después de 360 capítulos. Hasta el propio Rafa Castaño habló del asunto en una entrevista. Dice, creo que Orestes se merece un bote alto y espero que con el tiempo lo conseguirá. Está entre los planes de Pasapalabra que Orestes Barbero vuelva al concurso. Su director Miguel Aparicio es claro. Orestes forma parte del paseo de la fama del programa y es un concursante maravilloso. Nos gustaría volver a tenerlo. Eso sí, no podemos traerlo la semana que viene. Imagínate cuánta gente está en el casting esperando su oportunidad para volver a ver a Orestes dentro. Aparte, no creo que Orestes, después de todas las circunstancias, tuviera fuerza real para venir porque es muy duro estar año y medio a las puertas de llevarte el bote. Pese a todo, el director tiene claro que en un futuro volverán a contar con Orestes intentando llevarse el bote por tercera vez después de haberlo luchado también en la última etapa del concurso en Telecinco con Cristian Galvez. Lo cierto es que Pasapalabra sigue siendo uno de los formatos que hacen más audiencia hoy en televisión. Eso sí, respecto al duelo Orestes-Rafa, se han dejado algunos puntos por el camino y también algunos espectadores con una subida significativa de los concursos de Telecinco, 25 palabras con Cristian Galvez y reacción en cadena con Ion Aramendi. ¿Será Orestes Barbero el talismán que necesitan para volver a despegar el formato?